Muy buenas o colegas de YouTube, qué niño de los 90 no soñaba con tener una Neo Geo en casa, ¿eh? Tener esa recreativa arcade de SNK que a todos nos volvía locos con esos juegazos que veíamos en los recreativos, ¿eh? Ese Fatal Fury, ese Metal Slug. ¿Quién no había soñado con eso, eh? Todo el mundo conocía a alguien que o decía que la había visto o que había jugado en la casa de un amigo o tal, pero al final se quedaba todo un poco leyendo urbano, ¿eh? Porque yo recuerdo un primo mío, decía que un primo suyo la tenía. Ya ves tú, mi primo que tenía en su día la Super Nintendo, estaba yo todavía con un clon de NES, con una Master Games, y yo iba a su casa y veía los gráficos del Donkey Kong, decía, Dios mío, si esto es la realidad. Pues no te lo pierdas, que el tío decía que estaba jugando allí al Fatal Fury, en una Neo Geo Aes. Ese era el sueño de cualquier niño, pero reservado a muy pocos millonetes de la época. Pues bueno, os voy a contar cómo de rebote tuve una Neo Geo en mi casa, aunque ya no era tan niño. Pues bueno, cuento. Allá por el año 2000, mi hermana, la pobrecita, pues se puso enfermo, y mis padres, pues, como premio, le compraron esta consola, que es la Neo Geo Pocket, la consola portátil de Neo Geo. Una consola que estuvo poco tiempo a la venta, creo que, si no recuerdo mal, del 98 al 2001 o algo así, hasta ya el fin de Neo Geo prácticamente en los sistemas caseros, ¿no? Sacaron, antes que esta, una versión que era monocromo, que la verdad que fue un poco, fue un error de marketing, porque estaba ya, estaba a tope la Game Boy Color, con un séquito de, con un séquito de jugadores, y fueron a sacar una consola monocromo, cuando llevaba ya en el mercado, pues la Game Gear llevaba casi 10 años en el mercado. Y estaba a punto de salir también la Game Boy Advance, pero... En fin, sacaron una máquina muy apañada, de 16 bits, ¿vale? Aquí, vamos a sacar el juevesico, para que veáis que es una consola... A ver si consigo que se vea bien. Es una consola que trae su propio menú, antes de insertar el juego. Además, bastante curioso. Calendario, horario mundial, alarma y un puto horóscopo. Ahí metes tu fecha de nacimiento, tu signo del zodiaco, y ya te adivina el horóscopo. Imaginaros en aquella época, en el año... En el año 99, pone aquí, que adivinas el horóscopo. Era una cosa cuanto menos curiosa, ¿no? Yo, mi experiencia con las portátiles, como veis, el audio que tiene es buenísimo. Trae un solo altavoz, ¿no? Trae salidas auriculares, pero... Tiene un altavoz mono que suena muy, muy bien. Bastante mejor que el de la Game Boy Poker. Y de la Game Boy Color. Son las que estaban allá por la época, ¿no? Yo no tengo la Game Boy Color, no jugué en su momento, pero sí que jugaba en aquella época diario con la Game Boy Alkiller Instinct. Y me acuerdo que esto, cuando llegó a mi casa... Cuando llegó a mi casa... Aquí, como veis, la máquina tiene botón A y B, botón Option, Power y este stick que tiene. Que tiene 8 microswitches digitales. Recuerda mucho al mando original Arcade Stick de NeoGeo. Luego aquí tiene volumen. Salida de auriculares. Por detrás es súper cómoda, aunque no lo parezca. Es súper ergonómica. Parece muy simplona, pero se adapta a las manos para jugar muy, muy, muy bien. Y tiene una salida, una toma exterior, por aquí. Que servía para conectarse con otras máquinas, con otras NeoGeo Poker. Y, pues, para ponerle algunos periféricos. Incluso se podía conectar. Había un cable para conectar con la Dreamcast. Para algunos juegos de SNK. Para mí, el recuerdo de esta consola... Porque ya cuando la compró mi hermana... Venía con un juego arcade que se llamaba Crash Roller. Que era... Bastante entretenido, la verdad, pero no era mi tipo de juego. A mí la locura con esta consola llegó cuando... Cuando mi hermana se compró unas 7.500 o 8.000 pesetas de la época. Se compró el Samurai Shodown 2. Ese juego tenía unos vicios increíbles. A mí me encantaba jugar con Haomaru. Y yo recuerdo, pues... Lo que me lo ha dejado mi hermana. La hora es muerte. La hora es muerte jugando. Una consola increíblemente cómoda. El Stick es el mejor que he probado. Habréis escuchado muchas veces, si la conocí ella. Es el mejor que he probado en una portátil. Y para mí, a día de hoy, merece mucho la pena. La verdad. Para mí es un consolón. Habrá quien diga que le falla la retroiluminación. Perdón. Sí que es cierto. Hubiera sido un acierto, pero... Yo en aquella época recuerdo de buscar la luz del sol. Y flipar en colores con esos gráficos que tenía. Esos sprites tipo Chibi, creo que se llama. Bueno, ves aquellos muñecotes de la recreativa así tan graciosos. Y luego tan bien conseguía. También conseguía las portaciones de los juegos. La verdad, lo que yo he jugado. Ahora mismo dentro de mi colección. Tengo el Sonic Pocket. Creo que es la primera vez que SEGA lanzó un juego fuera de sus consolas. Aparte de PC. Pero creo que es el primer Sonic que luego, por desgracia, se tuvo que vender. Se dedicó a la fabricación de juegos y se tuvo que vender al resto de compañías. Pero creo que fue la primera vez que se exportó a Sonic. A otra consola. O al menos a otra consola portátil. También tengo el Fatal Fury. Que es un juegazo. Uno de los mejores del catálogo. Y el Puzzle Bobble. Que es otro que yo en las recreativas me he matado mucho. En fin, vamos a probar este cartuchito de Sonic. Que tengo aquí. Como lo veis son muy bonitos. Muy cookie. Recuerdan un poquito. Si quieres echar la imaginación así. Si los compacto un poco a los de Game Boy Advance. Y vamos a darle. A ver si se puede apreciar bien con el reflejo. Neo Geo Pocket. Que bien suena SEGA siempre. Suena genial. Aquí tenéis la intro. Del Sonic Pocket Adventure. Como suena eh. Vaya sonido. Increíble. Que tiene. Bueno. Pues en fin. Dentro de todo ese catálogo que había de SNK. Tan bueno ¿no? Pues es la primera vez que Neo Geo también se abre. A hacer party. A desarrollar lo de hacer party ¿no? Aquí tenéis. Creo que este juego realmente es una mezcla de Sonic 2. Del Sonic original. Es decir. Tiene un poco de batiburrillo. Pero la verdad que es muy divertido. Y el resultado es muy bueno. El resultado es buenísimo. Y vamos. En Stick. Es súper cómodo. Es una delicia. Buen en esta bolsa. Esta unidad en concreto. Con la que estoy haciendo el vídeo. No es la que tenía mi hermana. No es la que tuve yo de pequeño. Esta unidad en concreto. La compré en Japón. Cuando todavía se podía comprar. Algo de material. No estaba. La burbuja como está ahora en flan. Y me costó. Si no recuerdo mal. 19.90 y algo. Ya puesta en España. Envío incluido. Y la verdad que está en un estado. Flamante. Está brutal. Es que no venía ni sucia. Que siempre que he comprado allí. Me han venido las cosas. Bastante sucias. Porque suelo comprar. Suelo comprar Junk. Que es como está. Más o menos. Aceptable de. De precio. Pero esta me vino. Espectacular. De hecho creo que esta. Es una edición que se vendía en Japón. De última. Cuando ya. El fracaso era estrepitoso. Que venía con varios. Con varios juegos. Incluidos en un estuche. En un blister. Así un poquito chavacán. Ahora si puedo. Os pongo una foto. Y así ha sido un poco. Como he conseguido también. Los juegos que tengo en mi colección. Este. Si os dais cuenta. Las cajas no son originales. Son cajas de. De Nintendo DS. Con el cover project. Que si a alguien le interesa. Que lo deje en los comentarios. Y. Y le paso el enlace. De cómo se hacen. Si conseguí el Sonic. Y no sé si fue por unos. 11 dólares. O algo así. El. Puzzle Bubble. También más o menos. Por lo mismo. Y el Fatal Fury. Que fue el último que compré. Que no sé si me costó. También unos 19 dólares. O algo así. En fin. Tres. Tres juegazos. Que ahora pues. Se han disparado. Por las nubes. En resumen. Para mí. Esta consola. Es un must have. A mí. A mí me encanta. Es un placer jugar con ella. Es súper chula. Multiregión. Por supuesto. Una mayoría de las portátiles. De ahí lo que os he contado. Y ese recuerdo. Que tengo de pequeño. Pues eso. De estar en el. De estar en el colegio. Jugando con la Game Boy. De un colega. Al Killer Instinct. Y llegar a casa. Y tener esto. Que efectivamente. Aunque no esté retroiluminado. Pero se ve. Para mí. Espectacular. En concreto. Este Sony. Es. Es brutal. Es un tuxico. Bueno. Familia. Un abrazo fuerte. Hasta otro día. El próximo programa. Amiguitos. Y no olviden. Supervitaminarse. Y mineralizarse.